Haciendo la palabra la misma vez tú te tocas Si te lo te pasa nada pues te lo tocas Mi novio te trata mal y no te controla Mi diaglita se pone pornografía en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella se moja Mi diaglita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diagra dentro de una mujer Cuando te esconde el sol tú quieres beber Mi diaglita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diagra dentro de una mujer Cuando te esconde el sol tú quieres beber Hija de Lucifer Mueve tu ratatatata Baby yo soy tu criminal Mueve tu ratatatata Tu novio se quiere matar Mueve tu ratatatata Baby conmigo te voy a llevar Mueve tu ratatatata De joda y fiesta vamos a estar Cumbia 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 Haciendo el amor a la misma vez si te tocas Que no te pasa nada pues eres loca Los novios te tratan mal y no te controlan Mi diabita se pone pornografía en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella se moja Pepecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diosa dentro de una mujer Cuando se esconde el sol tú quieres beber Pepecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diosa dentro de una mujer Cuando se esconde el sol tú quieres beber Hija de Lucifer Mueve tu ratatatatá Baby yo soy tu criminal Mueve tu ratatatatá Tu novio se quiere matar Mueve tu ratatatatá Baby conmigo te voy a llevar Mueve tu ratatatatá Que con protestantes vamos a alimentar Mueve tu ratatatu Mueve tu ratatatu Mueve tu ratatatu Mueve tu ratatatu Dott ski Y ahora no os aves Hugs Hb C Chass G Music Me resulto mamá Seguinos en las redes como Gringo, CHPC, Chimpa, CHPC